La colisión de dos vehículos en la vía que de San Juan del Cesar conduce a Valledupar dejó como sal de una persona muerta y un herido. La víctima fatal de este hecho fue identificado como José Dolores Gómez Montaña de 59 años, oriundo de Valledupar, quien conducía el vehículo marca Mazda de placas BUN732 de color gris. Perdió la vida tras chocar contra un automotor. La persona que llevaba el control del timón del vehículo identificada como Aldo José Molina Mejía resultó con politraumatismos en el siniestro. De acuerdo a la hipótesis de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar, la falta de señalización y el exceso de velocidad serían las causas del percance vial.